En la zona norte de Jalisco Hay un pueblo siempre en mis recuerdos Capital mundial es el pitiado El orgullo de tal abarteros Colocla como un himno te canto Con el alma estos humildes versos En los cielos ya hay muy pocas flores En sus jardines cada vez menos Dios mandó a Colocla una a una Bellas rosas caídas del cielo Son las mujeres más primorosas Que perfuman y adornan tu suelo De alegría se hace de roche Día y noche en tus serias de mayo En tu plaza de además las mujeres Van y vienen luciendo su encanto Por doquier se oyen alegres notas De bandas y conjuntos tocando Colocla, Colocla, tierra noble Aquí ni almas pobre se hace menos Ven te invito al Edén en la tierra Paraíso que pocos tenemos El que llega siempre es bienvenido Con las manos abiertas te espero Un saludo para mi cuñado Román Puro Gaeta ¡Sí, señor! Majestuosa se alzan tus capillas Como agradeciéndole al divino El quedar en esta hermosa tierra En tu plaza está San Luis Obispo Nunca olvido la de San Lorenzo Ni a San Nicolás de Tolentino Agricultores y ganaderos No piensen que los paso por alto Con respeto le mando un saludo A tu gran asociación de charros Y a todos esos talabarteros Que muy en alto han puesto el piteado Colocla, Colocla, tierra noble Aquí ni almas pobre se hace menos Ven te invito al Edén en la tierra Paraíso que pocos tenemos El que llega siempre es bienvenido Con las manos abiertas te espero Por favor, Juan